¿Cómo está su columna? ¿Está alineada? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Está alineado? ¿Sabe cómo alinearlo? ¿Tiene una idea? Bueno... Aviso de responsabilidad. Aviso de responsabilidad. Dale Jerry, alcanzame otro ladrillo. Ya sé que son pesados, no los querés llevar. Bien, vamos a tratar de ver si podemos hacer una columna. ¿Cómo pesa esto? Hay que tener mucho cuidado, siempre hay que llevar las cosas con las piernas flexionadas, repartir el peso del cuerpo. Vamos a dejar este ladrillo al costado. Estoy tratando de hacer una columna y para eso instalamos una plomada. Voy a ser honesto, ¿no? En mi vida he hecho jardinería, electricidad, plomería, mecánica, albañilería. Pero ninguna de ellas me salía bien. Por eso me dediqué a la kinesiología. Bienvenidos a Kinesalud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Disculpen la presencia, me estoy preparando para trabajar con el cemento. Pero ya que vamos a hablar de alineación, vamos a dejar la columna para otro día, que seguro me iba a salir torcida. Y vamos a empezar a trabajar. Y acá tenemos una plomada. ¿Y la plomada es para qué? Para poder alinear una columna. Bueno, ¿cómo está su columna? ¿Está alineada? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Está alineado? ¿Sabe cómo alinearlo? ¿Tiene una idea? Bueno, hoy vamos a trabajar con Jerry y vamos a tratar de ver cómo están alineadas nuestras columnas. Les vamos a mostrar tres formas en las cuales vamos a tener una noción, una idea, cómo están nuestras columnas, de cómo está alineado nuestro cuerpo. Cuide su cuerpo, después de todo, ese es el lugar en el que vive. El hecho de haber estudiado jardinería, mecánica, electricidad, me ayudó cuando estudié kinesiología a tratar de entender cómo funciona el cuerpo. Por lo tanto, hoy vamos a tratar de ayudarlo a usted a que descubra cómo está de alineado su cuerpo. Recuerde que si su cuerpo no está alineado, el desgaste va a ser desparejo y por lo tanto, una zona va a trabajar más que la otra y una zona puede llegar a doler más que la otra. Si quiere tener una mejor idea cómo evaluar la alineación del cuerpo, este video le va a servir. Quédese hasta el final. Vamos a ver la primera forma. Le vamos a pedir a Jerry que se lleve el banquito. Yo voy a guardar los instrumentos de trabajo y vamos a comenzar a trabajar. Le vamos a tener que sacar la camiseta a Jerry. Y deshacete de esa mezcla de cemento que ahora no la vamos a utilizar. Él está mirando a la cámara. Bueno, ya estamos listos con Jerry para empezar. Todos sabemos que si tenemos un vehículo hay que alinearlo. Si no lo alineamos, se puede desgastar una rueda de un lado, del otro, la de adelante, la de atrás. La rueda desgastada rompe el palier, rompe el eje y todas las consecuencias que aquel que es mecánico sabe que un vehículo más alineado va a terminar teniendo problemas. Yo puedo cambiar 10 veces la cubierta, el tire, como dicen acá, pero si el problema es de alineación, voy a continuar teniendo ese problema. Bueno, lo mismo pasa con el cuerpo humano. Bueno, si no lo alineamos, si no tenemos una idea de lo que es un cuerpo alineado, entonces vamos a seguir siempre teniendo problemas y con las medicaciones y todas esas cosas le vamos a poner parches. Le vamos a poner parches, pero cuando un problema es de alineación hay que ir a la causa, a donde está el inconveniente. No sé, no sé en qué parte de la evolución el hombre decidió pasar de la cuadripedia a la bipedestación. Tal vez porque se dio cuenta que podía acarrear un objeto estando parado, que podía alcanzar una manzana, que podía alcanzar un fruto que estaba en el árbol tan solo estirándose. Vaya a saber, los antropólogos, los especialistas en el tema, sabrán por qué. Lo que a mí me preocupa es que cuando pasamos a la bipedestación cuando pasamos a la bipedestación empezamos a tener problemas de la bipedestación. Por ejemplo, las varices. En la bipedestación los miembros superiores pasaron a ser elementos de tracción para llevar objetos y los miembros inferiores de locomoción. Por lo tanto, los miembros superiores están acostumbrados a la tracción y hay que darle trabajo realizando tracción porque esa es su función. Y como esa es su función, hay que estimular la función. Los miembros inferiores, que se encargan de la locomoción, están más acostumbrados a la compresión. Y gracias a la bipedestación, uno puede pararse derechito e irse a bailar unos tangos. Obviamente que al pararnos más derechos, nos vemos más guapos. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y prenda la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en el Instagram y síganos en el Twitter. Años atrás, yo empecé a trabajar la postura porque mi joroba se estaba incrementando. Mi sifosis se estaba incrementando y se estaba, como digo yo, pegando. Los huesos para mí tienden a pegarse como los vehículos que uno deja sin usar. Se le pegan los aros, se le pegan los pistones. El cuerpo empieza a tomar una forma y empieza a solidificarse, calcificarse en esa forma. Por lo tanto, yo tuve que empezar a trabajar mi espalda. Tuve que empezar a trabajar muchísimo mi postura y una de las cosas que me ayudó muchísimo fue bailar tango. Pero otra cosa que me ayudó muchísimo es el conocimiento que yo tengo sobre la biomecánica, la anatomía y la fisiología. Eso me ayudó muchísimo. Aplicar todos esos conocimientos a la postura. Aplicar esos conocimientos a los pasos del tango que vamos a aprender mucho en estos videos con respecto a los pasos del tango porque el tango es un baile caminado y les puedo asegurar, he aprendido de tantos profesores y cada uno te enseña una forma diferente de caminar. Lo que yo hice fue aplicarle los conceptos biomecánicos a ese aprendizaje y pude sacar conclusiones muy interesantes y ejercicios muy buenos que ustedes van a aprender para poder caminar correctamente, para poder estar mejor alineado. Es muy importante también que baje la guía de vida. La guía de vida a mí me llevó un montón de trabajo a armarla y es gratis. La puede bajar y es totalmente gratuita. Si usted desea conseguir esa misma información en inglés, tiene que pagar. Mire cuán importante es. ¿Qué hay en la guía de vida? Hay un montón de videos ordenados progresivamente, una guía básica de ejercicios rotatorios, qué hacer y qué no hacer con el cuerpo. Es muy importante que me siga y es muy importante que entienda estos conceptos. ¿Qué pasa? La vida nos saca de balance constantemente, por lo tanto la alineación perfecta no existe. Además, al ser derechos o zurdos, una parte va a ser más dominante y por lo tanto vamos a estar siempre desalineados, con una tendencia a la desalineación. Yo me acuerdo cuando era chico veía correr mi perro siempre de costado, así. Yo me preguntaba en ese entonces ¿por qué corre así, de costado? Bueno, eso es una falta de alineación y esas son las cosas que vamos a empezar a aprender acá. ¿Es corregir la postura fácil? Déjeme decirle. No. Yo uso el sistema que yo llamo SSL, sangre, sudor y lágrimas. Utilizo mucho los movimientos rotatorios que me han ayudado a liberar la columna y después poder empezar a corregirla. Por eso les recomiendo que si ustedes quieren empezar a corregir mientras más temprano empecemos mejor. Yo siempre como kinesiólogo, como fisioterapeuta me pregunto cuando las personas mayores, nuestros ancianos, caminan todos torcidos, todos, todos. ¿Por qué llegamos a esa situación? ¿Por qué? Porque fuimos descuidando, durante todos los años. ¿Cómo ir corrigiendo la postura? A la postura hay que corregirla durante todo el proceso de nuestra vida. Lo que pasa es que antes no había la información que hay ahora y eso es lo que les vengo a transmitir en este video. Como dijimos, es muy importante primero tener un diagnóstico donde estamos parados. Hay dos tipos de alineación, la estática y la dinámica. Yo me puedo alinear parado estáticamente y veo cómo es mi alineación de frente, de perfil y de atrás. Pero también hay una alineación dinámica. Cuando yo me muevo, ya todas las fuerzas del cuerpo empezaron a cambiar. Por lo tanto, ya perdí la alineación. Con un solo paso, ya perdí la alineación. Tengo que estar constantemente realineando. Vamos a ver tres formas de diagnosticar cómo está nuestra postura. La primera forma es a través de una aplicación. Posture Screen. Esta aplicación está en inglés. Debe haber alguna aplicación en español, me imagino. Así que yo les voy a mostrar. Por ejemplo, acá tengo un amigo mío que lo voy a acercar a la cámara. Mi amigo Alex. En el cual hicimos una... Vamos a agrandar. Vamos a ver la vista anterior. Esto es la vista anterior. Él se ha parado. La aplicación, uno tiene que pararse en una pared y con la misma aplicación va sacando fotos. Y la misma aplicación te dice cuál es tu nivel de desalineación. ¿Qué pasa? Como vemos en esta foto, la cabeza de él... ¿Ven? Está la línea verde como debería estar alineado. Y acá hay una línea roja que es los puntos que fuimos marcando en su alineación. Y vemos que la cabeza está desplazada hacia adelante. Esto es muy común. La mayoría de las personas lo tienen. Y su cabeza, y para eso vean mi video cuánto pesa la cabeza, en lugar de pesar 12 libras al estar alineada correctamente, pesa unas 43 libras según lo que dice la aplicación. ¿Y eso qué significa? Significa que se van a desgastar las cervicales y que va a producir con el tiempo una artritis cervical o un dolor. Entonces, lo mismo, tenemos la otra vista lateral acá. Tenemos diferentes tipos de desplazamiento. Si en las caderas está desalineado, puede haber un desgaste de cadera. Vamos a ver la parte posterior. Y la parte posterior. Acá mostramos la parte posterior. Entonces, en la parte posterior, como vemos, generalmente puede demostrarnos que una pelvis esté más arriba que la otra. Vamos a ver un desplazamiento en la cabeza, una simetría en las escápulas. Y si les va gustando el video, pónganos un me gusta. Comente cómo se encuentra su alineación. ¿Alguna vez trató de alinearse a usted mismo o ver cómo está su cuerpo enfrente a un espejo? Pónganlo en los comentarios de abajo. Comparta el video con aquellos que lo necesitan. Esto, cuando lo ve un fisioterapeuta, nosotros tenemos que empezar a tratar de analizar hasta cuánto podemos corregir. Y lo importante no es corregir todo, sino el cuerpo tiende a compensar. El cuerpo tiende a compensar. Por lo tanto, es corregir lo suficiente como para que no tengamos ningún tipo de problema. Me voy a poner los anteojos un momentito. Y acá tenemos, en esta otra planilla, lo vamos a ver, está todo en inglés. Head, cabeza, shoulders, ribcage, sería la caja toráxica, las caderas. Y dice cuánto está para un lado, cuánto está para el otro. Estos son términos técnicos. Aquel que sabe de alineación, tal vez si es mecánico, pueda darse una mejor cuenta. Tenemos la vista anterior. Vista anterior no está tan mal en la vista anterior. Está bastante parejo dentro de todo. Hay una desalineación de pelvis y de hombros. No se hagan problemas. Casi todos tenemos un hombro, una pelvis un poquito mayor que la otra. La vista lateral, la vista posterior. ¿Qué pasa? Si mi cuerpo está más desplazado hacia un lado, ¿qué pasa? Cuando yo me paro en una pierna y mi cuerpo está más desplazado hacia un lado, voy a recargar más peso en esa cadera. Y al descargar más peso en esa cadera, puede producir un desbalance de la sacroiliaca y producir lo que se llama la sacroiliitis. Por lo tanto, tengo que cambiar de posición hacia el otro lado, hacerlo de un lado, después del otro, de un lado y después del otro. Y ver cuán confortable me siento en un lado y cuán confortable me siento en el otro. Pero siempre es bueno utilizar los dos lados. No siempre el mismo. La mayoría de las personas se apoyan en la pelvis derecha. Es el típico posición de descanso de los soldados. Muy bien. Ahora, ¿qué otra forma tenemos? Vamos a la segunda forma. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y prenda la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en el Instagram y síganos en el Twitter.